Y nuestros pacientes se están muriendo. ¿Cómo va a ser posible que aquí en la unidad se mueran tres pacientes en una semana? Que sucedió hace 15 días. ¿Por qué se mueren los pacientes? Bueno, uno porque, atención, que se yo, pero la mayoría se están muriendo por las bacterias que están agarrando los catetes. ¿Por qué están agarrando esas bacterias? Porque las chicas, las enfermeras, están haciendo el trabajo de las camareras. Están haciendo la limpieza y están atendiendo a los pacientes. Entonces necesitamos personal de limpieza para que ellos puedan hacer su trabajo y esos catetes se mantengan en perfecto estado, no se contaminen. Porque eso es una contaminación que agarra directamente a la sangre y los mata, pues los mata, lamentablemente los está matando. Ajá, otra cosa, aire acondicionado no tenemos, eso es un calorón allá adentro. No sé si ustedes han fijado.